La Virgen Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Wendy Superstar Wendy Superstar ¿De dónde vienes? De Las Palmas de Gran Canaria Adelante Wendy Como empieza a darle a las pezoneras Esta levanta el vuelo Mira ¡Aplausos! ¡La-rán, la-rán! ¡Les vengo a saludar! ¡La-rán, la-rán! ¡Les quiero animar! ¡La-rán, la-rán! ¡Les vengo a explicar! ¡La-rán, la-rán! ¡Un modo de bailar! ¡Lo saben ya! ¡La urquesta ya! ¡La-rán, la-rán! ¡Y vamos ya! ¡La-rán, la-rán! ¡Felicidad! ¡La-rán, la-rán! ¡Es maravilloso, eh! ¡En esta noche azul! ¡Un escenario sin paz! ¡Es una maravilla! ¡Yo me lo invento! ¡Pero con un favor! ¡Quiero que no partes tú! ¡Porque te llevo a volar! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Felicidad! 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 ¡Tarátatá! Mira, Wendy, me parece que has traído un número maravilloso, un número que en principio podría parecer escandaloso, pero a mí me parece naif e incluso muy infantil y que con cosas muy básicas provocas la risa y sobre todo con el cariño y el amor que desprendes. O sea que muchísimas gracias por haberlo traído. Ay, Wendy, yo que soy mega fan del movimiento del pechamen, pero esto es un movimiento ya a otro nivel, o sea... Estos son dos señoras domingas. Sí. Es que es otra cosa. Señoras domingas. Es que me alucina ver ese movimiento a la par, ahora dando vueltas, ahora una, otra. El abrirse de piernas, que no nos pensábamos que fuera tan flexible. Cuidado, y de repente, putupum, y la tía lo hace. Pero que a ver que ya no se mueve. Y con rebote, y lo hace con todo su papo ahí, pues muy bien. Yo, desde luego, voy a votar que no. Se doy un sí inmenso. Hombre ya. Yo soy fan del movimiento pechamen, así que sí, te digo que sí. Es un sí. Gracias. Gracias, Wendy.